Estar siempre fashion es saber que estos tiempos son diferentes y desafiantes, pero que hay elementos que siguen firmes con nosotros, como esa identidad de estilo que hemos construido con el tiempo, como el trabajo que desempeñamos, que hoy lo estamos desempeñando de manera distinta, en horarios, en ubicaciones, en diferentes formas de hacer nuestras cotidianidades. Pues bien, Claudia Orrego nos hace esa pregunta. Claudia nos cuenta que se va a internar en su oficina, va a ir a trabajar y se va a quedar allí. Entonces nos dice qué prendas debo llevar, cuáles son esos básicos que no me pueden faltar, porque por supuesto va a trabajar de forma diferente, pero necesita mantener su estilo. Entonces yo para Claudia tengo varias sugerencias. Una, el vestido rojo que vimos al comienzo, precioso, estupendo, porque me gusta mucho incorporar color, saber que ese color le va a dar seguridad, tranquilidad, que la va a llenar de luz. Pero no me basta con el color rojo y con ese diseño, que parece muy, muy simple, sino que además quise agregarle un collar. Entonces, Claudia, vas a buscar en casa qué prendas rojas tienes y qué prendas le pueden hacer contraste. No tiene que ser un collar, puede ser un pañuelo, unos aretes o también puede ser una cadena como esta. Algo que además te conecte con tu esencia, con tu ser. Ya te voy a mostrar qué prendas vamos a llevar, pero mientras vas preparando esa maleta para la oficina, Claudia, puedes pensar cuáles son las piezas que te conectan con tu familia, con tus afectos, cuál es esa pieza que te regaló tu hijo, que te regaló tu esposo y te las vas a llevar. Puede ser una cadenita, puede ser un anillo, pero elementos que tengan un componente emocional alto para que sean una muy buena compañía en estos días que vas a estar internada como lo dices tú. Te voy a sugerir que lleves camisas con estampados, pueden ser esta palabra que te va a dar alegría, pueden ser esos estampados de pepas muy de oficina o puede ser un estampado en tonos rosa. Y así sí y así no, querida Claudia. Así sí a la creatividad y al color en tu trabajo de oficina. Así no a la monotonía, a sentirte aburrida, a llevar prendas de mala calidad, nada de eso. Y por aquí te quiero proponer la base. Digamos que la base de todos tus atuendos van a ser unos buenos jeans. Entonces, unos jeans, pero que tú vas a enriquecer o bien con un blazer o con un pañuelo. Importantísimo, Claudia. Prendas o accesorios con una buena conexión emocional. Y dos, prendas o accesorios con color, pequeños detalles. Mira que no tienen que ser piezas muy grandes. Yo tengo un anillo y aquí hay un pañuelo, o sea que no te van a ocupar mucho espacio. Y la base van a ser unos jeans. Así sí, a usar el jean muchas veces, Claudia, porque lo vas a combinar con las camisas, con las camisetas, con un blusón. Entonces te van a funcionar muy, muy bien. Y así no, a temer que no vas a poder usar el jean muchas veces. Para eso fueron creados, para que los usemos muchas veces. Aquí vamos a contarles entonces además un referente. Si Claudia quiere buscar imágenes, si quiere buscar inspiración, Claudia, yo te voy a recomendar la firma Adrisa. Su cuenta en Instagram es arrobaadrisaoficial. Adrisaoficial. ¿Por qué te la recomiendo? Porque tú me dices que mides 1.68 y que eres trocita. Entonces cuando tú miras esta marca vas a ver inspiraciones como en todas las tallas, en las plus size o en las tallas de la 8 a la 10, usa los mismos diseños de blusones, de lindos vestidos, de jeans y de kimonos. Una clave, lleva kimonos y leggings. Ese pantalón tipo legging lo vas a poder combinar con varias de estas camisas que ya vimos o lo vas a poder usar un día que sientas frío con un vestido encima. Claudia, espero haber respondido a tu inquietud y que en esa maleta lleves una etiqueta hermosa que diga que estás siempre fashion. Porque de eso se trata, estar siempre fashion, de recibir estos tiempos con lo que nos están trayendo, de abrazarlos y de aceptarlos y de incorporar al vocabulario fashion la palabra resiliencia. Hasta pronto. ¡Gracias!